Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y estoy muy feliz por presentar esta demo de hoy, un videojuego chileno que se llama Clash Artifacts of Chaos. Este videojuego es un videojuego del equipo desarrollador, de la desarrolladora Ace Team o Ace Team, no sé si la pueden llamar Ace Team, pero Ace Team creo que me suena mejor. Creo que una de las empresas desarrolladoras latinoamericanas mejor conocidas mundialmente, con títulos recordados por mucha gente y sé que ellos tienen un juego que se llama Xenoclash. Es increíble que en este momento del canal no hayamos jugado ese videojuego, pero no sé si Clash Artifacts of Chaos sea una continuación o esté relacionado con Xenoclash. El problema es que como nunca he jugado Xenoclash, no sé si habrá referencias, pero posiblemente los que vean esta demo podrán decirme si las hay. Si quieren eches una revisadita sobre quienes son Ace Team, si no los conocen, pero yo creo que muchos lo conocen, también por este juego que se llama Rock of Age. Creo que también es muy famoso y el de Cylinder se me olvidó el nombre. Aparte yo no sé por qué, pero los videojuegos de ellos siempre tienen un arte muy curioso, muy extraño, como abstracto, como no sé cómo han llegado a crear estos universos y estos personajes tan increíbles. Y es como la firma de ellos en sus videojuegos y eso también es lo que lo hace tan interesante, no es lo que uno siempre se espera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a jugarlo, vamos a ver si lo podemos jugar con el control. Parece que sí, parece que sí. Clash Artifacts of Chaos. Ah, una cosa, antes de empezar, pues le damos un poco de qué se trata rápidamente. Eres pseudo, un luchador que vive en las extrañas tierras de Cenozoic. Toda tu vida da un vuelco cuando decides cuidar del muchacho. ¿Cuál muchacho? No lo sé. Acaba con tus enemigos y explorar un entorno de fantasía punk sin olvidar nunca las sagradas reglas del ritual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para guardar la partida y empecemos con esa historia de pseudo. Bueno, mientras tanto, este juego va a ser lanzado en febrero del 2023, así que no es mucho lo que hay que esperar. De verdad es increíble ver la evolución y el crecimiento que ha tenido este equipo de desarrolladores. Lo que han hecho, lo que han aportado a la industria del videojuego y a la industria de los videojuegos en Latinoamérica. Bueno, como les decía, esto es todavía una beta, así que podemos tener algunos problemas ya sea de rendimiento o bugs o glitch o lo que sea. Pero esperamos disfrutar lo mejor que podamos de esta partida. Este es pseudo. ¿Ven? Es increíble las criaturas que ellos se ingenian, o sea, es increíble. Por ejemplo, este tipo, parecía entre marioneta, como un cuerpo de... ¿Recuerdas las técnicas que te enseñé? Como un cuerpo de árbol, pero sus partes están separadas, aparte tiene pinchos. Bueno, ahí se selecciona el tipo de combate. Postura de lanza, postura de boxeo, postura de relámpago. O sea, puede escoger como posturas para pelear. Escogemos la de boxeo, a ver. Cuéntame cómo atacar a un enemigo. A ver. Ataco con X, ¿sí? Uy, ahí me dio un... Ah, él forma combos. ¿Seguro que esa es la técnica que prefieres? A ver, intentemos la postura del relámpago, a ver qué tiene interesante. Esta forma un combo con 5. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Es más rápida. La relámpago es mucho más rápida. La del boxeo es como más equilibrada. Vamos a ver la postura de la lanza. Uy, está muy chévere la de la lanza. ¿Qué hago? ¿Esa? No, sí. Vamos por esa. ¿Y ahora qué hago? Bien. Ahora ataca a tu rival de nuevo. Uy, allá hay alguien atrás. ¿Vieron que había alguien atrás? Uy, cuepucha. ¿Has olvidado lo que te enseñé, Seudo? No eres tan fuerte como las criaturas que habitan esta tierra. Me gustan los gráficos. Me encanta. Te voy a aprovechar tu velocidad. Inténtalo de nuevo. Ok. ¿Esquivar cuando tu ataque conecta? Guau, qué chévere. Guau, qué chévere. Yo puedo atacar y de una vez puedo irme con B hacia atrás. Guau, qué chévere. Pero recuerda, es el flow de un movimiento a otro que es el call de tu entrenamiento. Guau, qué chévere. Guau, qué chévere. Guau, qué chévere. Ahora un movimiento especial. Y, ataque especial. Guau, qué chévere. Guau, qué chévere. Y ahora la lección final de un ataque ordinario al movimiento especial. Entiendo. O sea, los combino. Especial cuando tu ataque conecta. O sea, golpeo y cuando ya golpea, le hago otra Y. No, no, no es así. Ah, combinar ataque básico con... Recuerda la velocidad de la clave de tu defensa, pero también de tu ataque. Bueno, ataques direccionales. Presiona... Bueno, está combinado con muy español e inglés. Me salen costos. Dice, presiona el botón de ataque inmediatamente después de esquivar. Para... Para realizar ataques direccionales. Intenta esquivar en diferentes direcciones para ejecutar diferentes ataques. Ah, sí, mire. Tan chévere. Tu velocidad te ha brindado el medio para destruir a tu enemigo. Algo que también me parece curioso y no es algo a lo que me acostumbro, es que en el juego el personaje esté en tercera persona, pero que esté a la izquierda, no a la derecha, como se suele ver en muchos juegos, ¿no? Esto es curioso, es curioso, o sea, está más a la izquierda que a la derecha. Eso no es malo, ¿no? Sino que es algo a lo que no me acostumbro. Uno siempre juega juegos en tercera persona y suelen ubicarlo siempre a la derecha al personaje o a quien se maneje, ¿no? O a veces viene en el centro. Bueno, esto... A ver, tenemos una barra que parece ser la de vida, que es la que está arriba. Una... Un círculo que parece un escudo, está lleno de amarillo, pero no me muestra nada más. Y abajo, como... Pues como una manita, como si fuera lo de los golpes, pero no entiendo qué tiene que ver eso. Bueno, pues empecemos, ¿no? Uy, acá hay alguien muerto. Debe ser alguien de mi especie porque se parece bastante. Bueno, esto por el momento no veo que pueda como correr o algo así, sino que ya corre. Y si hay hartos muertos de mi especie, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Arbusto con espinas, cruzar, el revés. Ah, ok, ok, para otro. No creo que le hagan mucho daño a las espinas. O sea, que sí, ellos sentirán dolor con ese cuerpo como de ramas secas. Ah, mira, con asalto. No sabía eso. ¿Esto qué? Tengo que ir hacia acá. Uy, allá hay alguien. ¿Se vieron? Oye, a este se le cayó un... Un tronco. Pero allá había alguien, allá arriba. Había alguien. Yo ahorita lo vi, lo vi con mis propios ojos. A ver, ¿qué pasó acá? Pseudo. O sea, a veces hay como... Como momentos en los que se cuelga un poquito la... El video. Bueno, ¿qué le va a ayudar? Ah, pero no, no, no. Este no es de la especie de los, ¿sí? No parece tener el mismo estilo de cuerpo. No, no. ¿O sí? Se parece un poco, pero no tiene como los pies igual, ¿sí? ¿De verdad que? Wow. Es increíble esto de... De así como si el escenario fuera un dibujo. Esperen, ¿ahora vamos a manejar a este tipo? ¿O fue que lo despertamos? ¡Ah! Nosotros éramos él. Lo que pasa es que nosotros éramos como un alma o como una esencia de él mismo que fue y lo liberó para... Sí, porque mire, es como el esqueleto de él, en verdad. O sea, que ellos tienen un exoesqueleto. Bueno, no es un exoesqueleto. Un esqueleto que recubre sus músculos y ahí sobre él está como, llamólo así, no sé si el cuero, la piel o lo que sea. Básicamente ese era él mismo. Estaba como muerto por... Pero verá que acá hay algo de decir. Encuentra ingredientes y llévalos de tu bolsa de aventuras al caldero para crear brebajes de salud. Experimenta con diferentes... Ah, sí, mire, uno puede crear brebajes. Puedes usar ingredientes para crear brebajes de salud dependiendo del ingrediente que uses tú. Creo que ahí hay un error de escritura en inglés. Ahí dice Jurgelat. Debe ser Healt. Tu brebaje de vida puede tener propiedades adicionales para... al restaurar la salud. O sea, por ejemplo, hay uno que al parecer también mejora como el daño y otros mejoran la defensa. ¿No te duermas en el intento? ¿Qué? No. Puedes llenar... Uy, no, no sé qué dice. Pero que puedo llenar unos frascos de agua. Dice que el agua sin ingredientes restaura la vida en 40%. Ok, o sea, puedo llevar agua y me puedo curar, pero si hago pociones me van a curar más. Eso es interesante saberlo. ¿Y dónde encuentro los ingredientes? ¿Cómo sé cuáles son? Por ejemplo, este cofre... Sí, efectivamente, tiene cosas. ¿Un muñeco? ¿Una figurita? ¿Qué es eso? La tienda de campaña sirve para hacer la transición del día de la noche y viceversa. Durante la noche controla la forma imaginaria de pseudo. Ah, ok. En la noche manejo ese esqueleto y en el día manejo... Mire, recogí cuero, calaveras. Creo que los mensajes aparecen un poco rápido, pero bueno. A ver, recogimos ingredientes, pero es que los ingredientes es como más difícil echarles ojo, ¿no? ¿Este muñeco para qué sirve? ¡Ay, miren! Para mejorar como las... Mejorar las habilidades de él. ¿Puedo tener dos posturas activas? ¿Qué más puedo hacer? Tener varios ataques especiales. Tres ataques especiales. ¡Ay, tan chévere! Sube niveles y todo el personaje. Pero no recuerdo hacia dónde era que tenía que ir ese molvido vacía. No. ¿Dónde se hace allá? ¿Algo me está hablando? ¡Ay, madre! Mejor hagamos lo que nos había dicho el otro bicho. Veámonos por acá. Intentemos hacer como alguna poción, pero es que no encuentro ingredientes. ¿Cómo los identifico? Porque, por ejemplo, estas matas, me di cuenta que las puedo recoger, pero no se resaltan mucho algunos objetos si uno piensa que son parte del entorno. Le toca uno acercarse mucho para identificarlos y saber que esos son los que uno puede consumir o usar. Por ejemplo, acá. ¿Esta es la puerta que voy a abrir? ¿O no? Sí, esta es la puerta. Algunas puertas solo se pueden abrir del otro lado. Ok, eso significa que debo subir. No puedo subir acá. No puedo subir acá. Se me va a entender que solo puedo irme por acá. ¿Puede ser? No, es que acá tampoco hay salida. Y no puede saltar hacia arriba muy alto realmente. Pero vamos a crear una poción con lo que tenemos. A ver. Girasol. Panal. No sé qué naranja. Y conejo. Pues intentémoslo con el girasol. A ver qué nos sale. Y con un panal a ver qué nos sale. Mezclar. ¿Y qué? ¿Y cómo recojo la poción? ¿Ya la tengo? Ah, sí. Parece que la tengo ahí puesta. La cosa es que no recuerdo cómo se cura uno, ¿no? No recuerdo cómo uno se cura, pero bueno, sigámosle allá, ¿no? Bueno, el entorno del juego es como si fuera un lugar paisaje. Yo qué sé, porque se escucha como esto. ¿Cómo se dice? ¿Qué sé, cómo esto que son? ¿Venados? Ah, no. Conejos, pero tienen forma de venados. Figuritas. Más figuras de esas pequeñas. ¿Qué son esas figuras, la verdad? Me causan mucha... Parry. Exacto. Y se golpea exactamente cuando... Cuando ataque. Ah, no. Parry es como esquivar. Esto... Bloquear, perdón. ¿Esto qué es? Ay, jopucha. No, pero no entiendo. Parry, es que hay algún botón de bloquear. A ver. Consumir vida. Interactuar. Ah, sí, sí hay uno de parry. No, ese no es. No sé cuál es el de parry. Bueno, es como... En verdad es como para practicar el esquive. Porque realmente no entendí un poco. Dice... Combate en primera persona. Cuando tú dañas a los enemigos, tú puedes... Tú llenas tu barra de ataque. Esa barra donde vimos el puñito abajo. Cuando esta barra está llena, tú puedes engage... No sé qué es engage... Con un enemigo en primera persona. Como... Como crear un... No sé un... No sé si llamarlo que un combo o algo así. En primera persona que se va a ver la pantalla. Durante el modo primera persona... El combate es cercano y personal. Y tú tienes un nuevo set de ataques. Mantente castigando a tu enemigo para realizar unos ataques finales poderosos. O sea, me están diciendo que... A ver, llenemos la barra. Pero qué... Ahí dice que ya... Ah, es ese. Eso es a lo que se refiere. Con RB... Saco... Estos ataques. Eso es a lo que se referían ellos. Muy chévere. Muy chévere, la verdad. Genial, genial. Cosas muy interesantes que tiene el juego. Este es otro conejo raro. Vamos a ir por acá. Cosas para recoger. No, nada. Uy, hay un... Un laguito. Ah, miren, acá puedo subir. Por acá me salió algo para recoger. Otro plume orange. Tengo que volver a pasar por ahí. Así puedo... Puedo volver a subir. El juego es todo tranquilito. Le genera una... Uy, allá hay algo. Ese sí es un enemigo raro. Algunas acciones pueden consumir tu estamina. Sí, ¿qué? Sí, como tu estamina de guardia. O sea, de poder defenderse. Tiene problema, güey. Vamos a ver si podemos con este pelear. Pasándonos en las tenitas. ¡Uy! Alejémonos. Jejeje. No, qué... ¡Uy! ¡Ja, ja! Me quería agarrar. No. Uy, pero hacen... Hacen bastante daño, ¿no? De todas formas, son criaturas que hacen bastante daño. Bueno, sigámosle por acá. ¡Otro! Lo acabamos de despertar. ¡Ay! ¿Qué hice? ¡No! Sea pendejo. Ah, lo que decían, que si uno podía esquivaría los golpes desde diferentes ángulos. Es eso, efectivamente, a lo que se referían. ¿Puedo recoger hasta las mariposas? Ah, miren, por acá creo que puedo escalar. Mire, me muestran las paticas. Pero, miren, tan raro. No, pues... Ah, trepar. Tengo la opción de trepar. Dice, mantén para curarte. Ok, sí, pero... Es que ya tengo para curarme. No quiero... No quiero todavía usarlo. No me gustaría. ¡Oiga! No me pegue, pendejo. Uy, es que estoy a cabezazos. ¡No! ¡No! ¡No, no! Ah, me mató. La embarré. Sí, debí de haberme curado. Y ahora, ¿qué hago con la versión oscura? ¿Qué diferencia hay entre esta versión y la versión oscura? Ahora otra pregunta. Estas, lo que los objetos que recogí, ¿sí los tengo todavía o los perdí? Bueno, asumamos que sí los recogí. Vámonos con esta versión oscura a ver qué diferencias hay. Pero hay nuevos bichos. Ah, en la noche son diferentes. ¡Oiga! ¡Quieto! ¡Oiga! Oiga, yo todavía no puedo ser guardia. ¡Ah! No, pero es que siento que el combate a veces no fija bien al enemigo. Y entonces... ¡Uy! ¡Qué chévere esa técnica que hizo! Pero ven, no fija al enemigo bien. O no sé si es que el enemigo sabe también esquivar muy bien. Y me dificulta un poco pelearle. ¡Ay, Dios mío! ¡Oiga! ¡Qué ese quieto! Allá hay algo arriba. ¡Curémonos! Ahí nos curamos, pero... Pero pues ya perdimos una de las curas, ¿no? Innecesariamente, porque siento que no fue como lo mejor. ¿Cuál es el punto hacia dónde debo ir? No tengo entonces claro hacia dónde debo dirigirme. O sea, este tipo fue el que yo ahorita destruí o hice caer o lo que sea. ¿Será que es que tengo que saltar hacia allá? No, no. ¿No? ¿Hacia dónde debo ir entonces? Sé que era la puerta esa que se abría desde afuera, pero no tiene... No tiene lógica. No tiene ninguna lógica esto. ¿Será que no me fijé en algo? Falto fijarme en algo. O sea, es que me vuelve. O sea, ¿a dónde venía? Sí, pero pareciera que es por aquel camino. Pero solo cuando es de día pasa esto. Como de que él dice algo por allá. Y se ve algo. El resto no. Parece que sí. Sí, miren. Miren, qué diferencia. Ahorita yo recorrí esa zona y no se activaba nada. Allá abajo hay alguien o algo. Por favor, no tengo nada que darte. No quiero luchar. ¿Como un anciano? ¿Sino un brazo? Tengo un artefacto, anciano. Uy, tan chévere eso. No, abuelo, no lo hagas. Haga ese bichito a hablar. No somos con Corwils, muchacho. Esta es la única ley que debemos cumplirla. Acabemos con esto, parastero. No entiendo. ¿Está obligado a luchar? ¿Por tener ese artefacto? No entiendo. Ah, es como un juego. ¿De mesa? Artefacto de nieve de espastro. Rival recibirá picaduras continuas si deja de moverse. ¿Y eso cómo funciona? El ritual. El ritual es un juego de intercambio de estrategia en el que cada participante escoge un artefacto de consecuencias. Solo el jugador que gane el ritual activa su artefacto. Puede gastar, no sé, tener como la ventaja. Algo así que le puede dar la ventaja. Dice, realiza el ritual. Controla todas las jugadas durante el enfrentamiento del ritual. El artefacto de este viejito es envenenar al rival. El veneno de serpientes causa calambres a intervalos aleatorios. Ok. ¿Y qué pasa? Deben tirar los dados. Para tan chévere esto. Ah, ¿el número ganador o qué? Uy, este me han tirado 3, 3, 3, 4. Chucks. ¿Qué es esto? Chucks. No, debe ser tanks. O sea, gracias a las herramientas que modifican el valor. ¿Del qué? En el área de juego. Escoge que... Ah, no. Así se llama, chack. Para usar en tu turno. ¿Y dónde colocarlo? At. Y se afecta a tu dado más cercano y al dado más cercano del enemigo. Divide entre dos el valor de los dados. Ah, los chucks pueden ser para... ¿Para qué? Para disminuir valores. Aquí lo pongo exactamente. Quita un valor. Ah, entiendo. Esa es estrategia para quitar el valor de las cosas. Afectar el valor de los dados. El que el uso fue... Afecta todos los dados dentro de un radio. Reduce un punto de valor de los dados. No, no. Ese fue el mío. Ahora... ¿Ah, sí? ¿Es el mismo mío? De nuevo estos. Efectivamente, el es minuido otra vez. A ver. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo diez y tendría... Nueve. Le gané. ¡Ja, ja! Le gané por uno. No digas que se va a poner bravo el viejito. El bicho este. ¡Ay, no! Tengo que pelear usando el... El viejito. ¡No! 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 Pero el viejito no pelea muy bien. ¡Uy! Este bicho se puso amarillo. ¡Uy! ¡No! Esquíbelo. ¡Viejito! No, este bicho tiene mucha vida. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! No lo deje que se ponga amarillo. No tiene ataque especial el viejito. No tiene ataque especial. Ya me di cuenta. ¡Uy! ¡No! Ya lo mató. ¿Cierto? ¡No! Por favor. ¡No! Ya, me jodió. ¡No! ¡Ah! ¡Mantó al viejito! ¡No! ¡Abuelo, abuelo! No me diga que nos toca pelear con él para defenderlo. ¿Ha muerto? Yo no... Estaba muy débil. Pero si le gané en el juego. Llegué yo. Lo has matado. Largo de aquí, Hermitaño. Esto no es asunto tuyo. Tengo otro artefacto. No querrás acabar como el anciano. No tengo dados. Entonces ya he ganado. Yo te golpeo primero. ¿Cómo es eso? Una de esas frases es cierta. Ah, sí. Vamos a pelear con el bicho. ¿Me va a pegar primero en serio? ¡Wow! Estas reglas son extrañas las de este juego. ¡Wow! ¡No! ¡Esquíbelo! ¡Uy! ¿Qué canción está? Está muy chévere la canción que suena de fondo. ¡No! ¡Esquíbelo! ¡Eso! ¡Esquíbelo! ¡Eso! ¡No! ¡Esquíbelo! ¡Eso! ¡Uy! La canción está muy chévere. ¡Ay, no! ¡Esquíbelo! ¡Esquíbelo, perro! Pero porque acá no puedo hacerlo de la técnica. Está ahí. ¡Esquíbelo! 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 Lo vencí. Lo vencí. Lo vencí. El abuelo ha muerto. ¡Ah! De verdad se murió el pichito. ¿Qué debería hacer? Pues venga con nosotros. Deberías pronunciar las palabras. ¿Te enseño cuáles palabras? Sí. Yo. Dilo. Sus huesos son tierra. Su carne es polvo. Su aliento. Su aliento es viento. Su aliento. ¡Bien! Se acabó. Es un bicho muy extraño, ¿no? ¿A dónde voy a ir? Va a ir con nosotros de ahora en adelante. ¡Qué chévere! ¡Ah! ¡Qué genial! Dice... Observa los lugares vacíos de fuego para colocar un capomento. Dice que se identifican por columnas de humo y que sirven para guardar nuestro progreso. Ok. Bueno, así ya no creo que debamos ir, ¿cierto? ¿Sí? Así porque nosotros ya habíamos estado acá. Como ya lo hemos dicho. Y una vez la ha vuelto. Ah, ya establecimos un campamento. ¡Qué bien! Dice que pasa la noche en el campamento antes de continuar. Pues bueno, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes digan. Listo. A ver, ¿será que es por acá? Muy bien. Te llevaré a un lugar seguro. Pero eso es todo. ¿Dónde te quedes? No puedes quedar conmigo. ¿No es por acá? Espera, no podemos irnos sin los dados de aquí. Ah, para nosotros también jugar los juegos de... Uy, ya son flores. Los dados nos van a servir para luchar contra otros seres. En esta pantalla tú puedes configurar tu ritual. Perdón, tu cinturón ritual. Antes de tu próximo reto ritual. Asigna los mejores chacks a tu cinturón para tener grandes oportunidades de ganar. Pues toca los núcleos que tenemos, ¿no? Hay que asignarlos. Ahí están. Esos dos, ¿no? No hay más. Y ya. ¿Qué más? Ahora sí nos podemos ir o no. A partir de este punto, Pseudo puede retar inteligentemente a criaturas a través de ritual. Observa el botón de la pantalla de los enemigos que pueden... Ah, ok. Habrá enemigos a los que puedo retar por ritual. ¿Hay alguien que puede cuidarte de ti? No lo sé. ¿Quién que conoce tu granada? Qué chévere. ¿Mi hermano? Pero... Él no quiere verme aquí. ¿Dónde está? ¿En las montañas? Dice que alguien del palacio que no nos podría llevarte allí. Siempre tienes mensajes yendo y viniendo cuando haces esos asuntos. Ok. Chévere, ¿no? Le vamos a buscar como alguien que cuida al bichito este. Bueno, ¿y qué aquí qué? Ah, sí, 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 podemos subir. Pensé que no se podía. Ay, por fin un lugar nuevo. A ver, ¿estas puertas sí se pueden abrir o tampoco? Ah, caray. No se puede. Entonces no es por acá. ¿Y aquí qué? Este es un camino, ¿no? Y allá hay un gorilita. Vi un gorilita. Ah, y hay un cofrecito, miren. Otros muñequitos. Estas figuritas. Oiga, ¿esto por dónde me lleva? Aquí fue donde yo estaba originalmente. O sea que no. No creo que sea buena idea de ir por acá. Tenemos que ir por el camino tal y como nos mostraba aquí, ¿no? O sea, hacia allá. Eso es nuevo. Este lugar, ¿no? Esta parte, yo no la había visto. Sí, esto es nuevo. Sí, miren esos bichos. Por cromo pétalo. ¿Quiénes esos son raros o que son peligrosos esos de allá? Que ya me dice que cuidado. Ah, y el pájaro también nos ayuda a golpear. Eso sí me gusta. El pajarito también los pica y los molesta y todo. Me preocupa, es el cromopetaloro. ¿Será muy poderoso? Me da vaina. A ver, primero miremos si podemos abrir esto. No, está cerrado por el otro lado. Parece que obligatoriamente vamos a tener que irnos hacia donde ese tal cromopetaloro a pelear. Tendrá forma de pelear con... No, no es tan peligroso. Lo decimos. Ah, huepucha, nos caímos. Totem, desbloquea postura. ¿Ahora ya puedo tener dos posturas? Ay, huepucha, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tengo que pelear contra esa bicha? ¿Para desbloquearla? Uy, tan chévere como la desbloqueé. ¿Lo ven, sí? Ya, lo vencí. ¿Ganar mi postura o no? Ahora ya puedo tener otra post... Ah, no. Asignar punto de habilidad. Ah, puede asignar puntos de habilidad. ¿A quién? Al poder, a la resistencia. Este no sé qué es. Y constitución. Pero no sé en qué ayuda cada uno. Ah, resistencia me gustaría aumentarla un poco más y el poder uno no más. ¿Listo? ¿Listo? Creo que así, ¿cierto? ¿Por qué más posturas? No veo que no podemos aprender. ¿Listo? ¿Ahora qué? ¿Este es otro camino? ¿Por aquí se baja, no? Sí, este es otro camino. Este camino lo habíamos recorrido. ¿O sí? Así era donde originalmente estábamos. Pero se abrió este nuevo camino. Qué chistoso. Qué chistoso. Rar de este juego. Ah, bichijo de madre. ¿Tú qué golpean? Ah, sí, ¿no? No, no, ni cualchira se le ocurra. Eso. Bueno, ¿y esto qué? ¿Es un camino también? No, esto por allá no puedo pasar. Uy, este bicho es un malo con nosotros. Ja, lo hice caer al tonto cuando me iba a dar el abrazo. Venga. ¿O sea que podemos pasar por acá? No, por acá no podemos pasar. Y entonces, ¿ahora por dónde es? Ah, es por acá. Bueno, no digo, no pido que el juego deba tener una brújula, pero siento que a veces hay lugares donde uno se puede perder fácil. ¿Dónde sí? ¡Ay, que me caigo! Ah, pero sí, acá hay otro camino, ¿cierto? Mira, incluso allá hay alguien que nos saluda desde lejos. No, no se está saludando. Es como alguien malo. Pero sí, por aquí es el camino. Obviamente. El camino es por acá. Me gusta mucho este juego. Lo único que vuelvo y digo es lo del combate y la fijación de objetivos, es que creo que tiene como un... Todavía no es como muy precisa. Pero en general siento que... Que tiene muchas cosas bonitas. Uy, esto es un nuevo bicho. Este no es... Ah, que si llevamos a cabo ritual. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Es contra dos? ¿No se supone que vamos a ahogar ritual? Venga, no sea así. No entendí lo del ritual. Pensé que se iba a ejecutar eso del ritual. No, y ahora se viene ese bicho otro gigante. No. 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 Ah, ellos también se agarran entre ellos. Ese gigantón mató al otro. A ver, ¿cómo es el de acá? ¿Que podemos saltar a algún lado, no? Era solo como para... ¿Para qué? No entiendo. Como se echa para atrás. Viene camino para atrás. Ja, ja. Está haciendo un moonwalk. Como Michael Jackson. Pero no entiendo. Entonces, ¿para qué era lo del...? Si yo lo reté, ¿no? Son muchos caminos laberínticos. En parte es interesante, pero lo hace perder a uno un poco, ¿no? Pienso yo. Pero creo que obligatoriamente toca subir por acá. Veintiota. Aunque allá también hay más camino, miren. ¡Uy! Allá hay unos bichos súper extraños. Entonces, ¿qué se supone que hay acá? Que valga la pena. Eh, Ave María. Listo, bueno, ya. Lo jodimos a este. Y acá hay algo. Debe haber algo porque... ¿Para qué me hacen subir? Es que hay un... ¿Rana, rana? ¿Qué pasa con la rana? Allá hay otro camino, Dios mío. Es que son varios caminos. ¡Uy! Es que son dos hijos de madres. Me están atacando ahora. ¡No! ¡Eche para atrás! ¡Eche para atrás! Se quedó ahí. Se quedó ahí. Se quedó atrapado el... Ya. Ya salió. ¡No! ¡Uy! No, estoy súper débil. Ya no tengo ni cómo... Solo por venir para recoger este cofre y sus figurillas. Perdí ahí. Y ahora... ¿Dónde va a haber una? ¿Una qué? ¿Dónde va a haber una poción o algo? Porque decía que si yo rellenaba esto con agua, pues podía al menos curarlo. Pero tampoco he encontrado agua. Ah, pero por acá hay una... ¿Me ha fijado? Mira a ver si podemos hacer una poción. Ok, a ver. Vémonos. Uy, nos dio más poder. Ahí creamos otra interesante. No sé para qué servirá, pero ahí la creamos. Este bicho marrano se me da como cosa. Y es que ya hay dos cofrecitos. ¡Uy, me pucho! Se vino. ¡Ah! Eso es para desbloquear algo. Pero además es que dice que reconoce que los enemigos están cerca. ¡Uy! Este bicho es muy poderoso. Ah, el bicho quedó ahí. Bueno, aquí el bicho... Como dicen por ahí, aprovecha el bug porque el bicho lo merece. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que hay acá? Otra postura, otros... ¡Uy! Miren este bicho tan raro. Parece un Power Ranger. Oiga, déjeme quieto. Ya, lo en sí. O sea, que desbloqueé puntos de... Puntos de... Para mejorar mi personaje, ¿no? Sí. Cuatro puntos de... ¡Ah, mire! Ya puedo tener otra postura. Una que se llama Postura del Mamut. ¡Wow! Esa es nueva. Esa no estaba al principio. Y aparte puedo ganar... Ahora puedo tener Puñetazo Ascendente. Es una nueva técnica. Chévere, ¿no? Y ahora vamos a asignar los puntos de poder. Vamos a subirle a la defensa un poquito. De nuevo al poder. Vamos a subirle el poder todo lo que da. Y ya. Listo. Pero bueno. ¿Y qué? Ya no sé por dónde era el camino. O sea, no. Ya no encuentro más... Más caminos en el juego. Bueno, con este bicho vamos a una muerte. ¿Cómo abro esa puerta? Ya le he dado vueltas al mapa y voy de un lado para otro y no encuentro qué más debo hacer. Yo creo que vamos a tener que dejar hasta aquí. Para ver qué... O sea, ¿qué sigue? Ah, es que acá hay más cosas. ¿Círculo de entrenamiento? ¿Qué es esto? Ah, miren. Las figuras son para habilidades. Si se dan cuenta, miren. Por ejemplo, si le agrego figuras a la postura. Ah, necesito cinco para cada una. Eso aumenta. Ay, qué chévere. Entre más figuras tenga, cada figura le aporta a cada postura unos puntos más de daño. Está muy chévere. Pues es un poco intuitivo en esos aspectos el juego. No lo niego. O sea, digamos uno explora y se da cuenta como de que esto sirve para tal cosa y esto para tal cosa. No obstante, pues... Esto... Siempre es importante que sea un poco más claro el tutorial. Porque obviamente uno se puede perder. Es muy fácil perderse en estos... Ah, mira. Ahora sí se abrió esta zona. Uy, este bicho, por madre. Pero si yo ya lo había... Esta zona por fin se abrió. La pasamos al lado. Uy, esta sí es chiquita. Esta sí la venció muy fácil. Allá. Era por acá que teníamos que pasar. Uy. Uy. Hay hartos bichos. Ah, qué chévere como combinan las posturas. Hay unas fáciles de vencer y otras no. Creo que ya llegamos ahora sí a donde tenemos que llegar. Es que... Es que si es... El camino no entendía que tenía que ser debida para desbloquear esa parte del camino. O hacer eso. Solo de asignar los muñequitos a las técnicas. Si hubiera sabido eso, pues obviamente uno lo hace. Que no falta el que ignore eso y solo quiera como combatir y hacer. Esos... Estos cosas de... Ay, pucucha, mira otra vez se quedó atrapado, ¿no? Eh... ¿Qué qué? Aquí se nos toca subir por acá, ¿no? Bueno, acá el camino sí es un poco más fijo. Pero, ¿y aquí qué? ¿Es hacia allá o hacia allá? No, no creo que sea hacia allá. No, no hay forma ni de agacharnos ni nada. Es por acá. Son como unos canales. Mira, acá prefiero nos dar a entender que podemos saltar hacia allá, pero... Pero, ¿qué? ¿O podemos ir hacia allá? ¿Hacia dónde, caray? Mira, aquí también nos da la opción de saltar hacia allá. Y si bajamos, no hay más opciones. No se puede. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Saltamos hacia allá. Saltamos hacia allá. Y de aquí podemos saltar hacia allá, ¿cierto? Es muy abierto el mundo, no lo niego. Eso sí, es muy abierto porque uno lo va recorriendo a modo de uno, ¿no? Esto... Esto... Pero sí, si digamos uno todavía, como que al principio... Esto, como que si uno se pierde, no entiende bien pa' dónde va. O sea, como que uno después se puede llegar... Yo ya pasé por acá, va. Sí, yo ya pasé por aquí. O sea, que me volví... Ah, va. Sí, me volví. Me he devuelto. Ajá. Me he devuelto. Entonces, el camino es hacia allá. No, la amarré. Me tiré hacia un lado que no era tan... Ah, no, sí. Esto me lleva aquí. Pero no. No, es que me devuelve de nuevo aquí donde estábamos. O sea, no tiene lógica. No tiene lógica que me devuelva para el mismo lado de donde yo venía. Era solo para coger los cofres. Entonces, ¿cuál es el verdadero camino? Ahora yo soy el que de verdad me perdí. Es fácil. Es fácil perderse en el juego. No lo niego. Es fácil perderse. Tengo como esa... Esa percepción de que uno se pierde fácil. Fácil, fácil. O sea, se estanca uno en muchos momentos. Es que yo de ahí vengo. O sea, ¿qué es lo diferente que hay que hacer acá? ¿Será que ahora sí ya puedo abrir la puerta o qué? Es que ahora no me deja pasar. Como que sí tengo que saltar allá y devolverlo. ¿Será para abrir la puerta? Posiblemente sea para poder abrir la puerta. O sea, que ya esté abierta. Creo que ese es el sentido de este... De este punto del... De devolverme. A ver, veamos si es que al devolverme encuentro algo que no había. ¿Cómo que sí? ¿La puerta como que ya se puede abrir? No, sigue ahí. A mí me aporta de siempre. Entonces... No sé. No sé qué más falte. Pero pues bueno, amigos. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Porque llevamos un gameplay bastante largo. Pero no encuentro claramente hacia dónde vamos a ir. Me he perdido varias veces. No obstante, pues queda destacar el trabajo que hace Steam. Siempre como con sus criaturas extrañas y todo. Espero, espero para el 23... Para el 23 de febrero. Creo que es que se le hace a este juego. Pues podamos... O antes, podamos tener un gameplay... Con de pronto, con algunas características nuevas. Con arreglo de los bugs. Y todos estos aspectos de rendimiento. De pronto, si tienen... Si alguno... Si otros usuarios de devolverme también de pronto tienen en cuenta ese mismo aspecto de lo de... De lo de... A veces que la fijación de lo que tú pareciera un poco compleja. Esto... Pues... Si también ese aspecto lo tienen en cuenta, pues excelente. Al igual la idea es hacer el gameplay cómodo. Pero divertido para quienes lo quieran jugar. Esto... Ojalá también la beta... La otra... Perdón... Otra... Una... Perdón... Alguna demo antes de que salga. Salga en español completamente. Para que se entienda también un poco mejor lo de los minijuegos. Porque eso de los tags me gustó mucho. Me llamó mucho la atención. Pero no lo entendí bien. Ahí como que lo comprendí como por pedazos. Pero no es que yo supieran exactamente cómo funcionaba el juego. Lo hice más como por intuición. Esto... Ya. Ya. Pues estoy muy contento de ver un desarrollo... No es tan bonito con el estilo que caracteriza a Steam. Esto... Y espero que les vaya muy bien. Esto... Espero también entender un poco más el lore de la historia. Que creo que el lore es algo... Que tiene que ser bien atrapante. Para que se entienda el objetivo de nuestro amigo Seudo. Y ya. Pues eso es todo amigos. Nos vemos en la próxima. Y espero que nos veamos pronto con más videojuegos latinoamericanos. Bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.